No puedo haberte aquí. ¿Eh? Mientras bueno, están ahí. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Te voy a mostrar que me den relevo. ¿Qué pones aquí tú? Aquí estamos, mira. ¿Estás pasando el lluvio? Vamos, tío, tío. ¿Cómo puedo pegar las ruas, mi niño? ¿Cómo estás? Sí, ¿y tú? este es el primer lugar para el jugador para el jugador gracias ¡Ey! ¡Sitio! ¡Sitio! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Sitio! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! .... A ver hemos llegado tarde , ya bajábamos ... venga ... ¡Llega! ¡Vamos adelante! rап ruby ¡Psss! Gr accessory France ¡Sacala! ¡Sí! ¡Regotar Carlos! ¡Allé! ¡Corcero! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Bien! ¡No puede ser ni a mí! ¡No falta! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Esa es Musa! ¡Voy, voy, voy! ¡Bien Samu! 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 ¡Fuera! ¡Había un tab-ajale, mira! ¡Bien! ¡Bien Samu! ¡Bien Samu! ¡Bien Samu! ¡Bien Samu! ¡Sí! ¡Papi! ¡Fuera! ¡Bien Samu! ¡Cuidado! ¡Soy a Eru! ¡Falta! ¡Falta! ¡Vamos! ¡Arby! ¡Vamos! Con el servicio de despedir, buena sombra le comienza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena va! ¡Un chai! ¡Sí! ¡Sí, bien, señor! ¡Sí! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Hey! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera equipo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! 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 ¡Mandar de memoria! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 Entra! ¡Ya! Ponla... y y y y y y y y y 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 16 19 20 20 20 21 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a la estrella! ¿A cuál se lo dices? ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡Suscríbete! ¡Vale, salimos, salimos! ¡Llévatela! ¡Solos, solos, solos! ¡Bien, chicos! ¡Sí, Frey! ¡Sí, Frey! ¡Frey, sí, sí, sí! ¡Usa, usa, usa! ¡Cégalo! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Espalda! ¡Buenos! 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 ¡Saca, saca, saca! ¡Buenos! 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 ¡Llega! ¡Llega! ¡Ya frenamos ya! ¡Bien! ¡Bien, Popeye! ¡Soy! ¡Enorme! Es lo que hay, tío. ¡Fuera! ¡Vamos Quillo! ¡Eh, árbitros! ¡Longos! ¡Pero! ¡Va, Popeye, va! ¡Cibra y así! ¡Vamos! ¡Pero busca un azul! ¡Va! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Qué lola todo! ¡Oscar, dale ahora! ¡Para salimos! ¡Túbe! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Vale? Ah Arvestro va a caer en nuestra portería al final ¡Toma, toma, toma! ¡Sí, sí, Bryan! ¡Shh! ¿SE que te anima o qué? La estrella Habla de la estrella, ¿no? Ahora salimos a los Ator ¡Va, va, va! ¡Va a poppe, va a poppe! ¡¿Quiere banda?! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues a Arby! ¡Arby, people! ¡Ahora nos volvemos, eh! ¡Vuelvemos! ¡Suscríbete! ¡Albi abre los ojos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Venero, enorme! ¡Venero! 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 No está grabado. Está grabado, Checo. ¡El Ale! No está grabado. ¡Arriba! 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 ¡Vamos a la amiga! ¡Los! 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 Es que hubo un rapido. ¡Mierda! Bueno, ¿ahí cuando es que hubo un rapido? Ando el tenis. Cuando piste, vale, nueve para atrás. Estamos en línea, ¿eh? Vale. ¿Ya está? Ya está, ya está. ¡Fuerta! ¡Sacamos algo! ¡Sacamos algo! ¡Ya hay que saltar! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Mételo! ¡No, tío! ¡No! ¡Tocamos! ¡Tocamos ya! ¡Vamos, Carlene! ¡Te le comes a ese tío! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Sí, sí! ¡Aguántale! 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 ¡Lleva! 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 ¡Se acaba así el partido! ¡Venga! ¡Se va! ¡Se acaba el dupe! ¡Lleva! ¡Se puede ir! ¡Se puede cortar Rubén! ¡Lleva! 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 ¡Llega! 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 ¡Llega arriba! ¡No le dejan tirar! ¡Árbitro te comestó de abajo! ¡No le dejan tirar! ¡Bien! ¡Oscar, dejo de fuerte! Si quieres echar unas risas, ¡viene salida! ¡Vale, vale! ¡Risas, Condoleasta! ¡Necesito! ¡Arriba! ¡Tocamos, se toca! Pégalo, pégalo! Que buena era! Luchala, luchala! Oscar hay que saltar que sí! ¡Vamos! ¡Por arriba! Chope, chope! ¡Bien, chope! ¡Pues a la otra! De la ayuda! ¡Increados, cambiamos! Chope, a la hora, la jornada! Fue la hoppe! ¡Fue la hoppe! No sé qué juega. No le puedo coger con la mano. No le puedo coger con la mano, no le puedo coger con la mano. No le puedo coger con la mano, no le puedo coger con la mano. No le puedo coger con la mano, no le puedo coger con la mano. No le puedo coger con la mano, no le puedo coger con la mano. No le puedo coger con la mano, no le puedo coger con la mano. No le puedo coger con la mano, no le puedo coger con la mano. No le puedo coger con la mano, no le puedo coger con la mano. No le puedo coger con la mano.